Bésame, bésame mucho Cómo se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Cómo se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Cómo se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Cómo se fuera esta noche la última vez 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 Bésame, bésame mucho Cómo se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Cómo se fuera esta noche la última vez Cómo se fuera esta noche la última vez Cómo se fuera esta noche la última vez